Un 14 de marzo de 1963 nacería en Venice, California, Mike Moore, más conocido por ser el vocalista de Suicidal Tendencies. A sus 61 años ha participado en proyectos como Against, No Mercy, Psycho Michael y la agrupación Infectious Groups. Sigue vigente y es una leyenda viva dentro del género hardcore punk. Como todo buen artista en su larga trayectoria ha tenido actuaciones polémicas con otros artistas dentro del género, siempre demostrando que con él no se juega. Un feliz cumpleaños para Mike Moore, vocalista de una de las bandas más icónicas y que más disfruto en mis tiempos libres. Suicidal Tendencies.